¿Qué es la gerencia para todos? Les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias, herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Sí. Efectivamente, es necesario que nos convirtamos en verdaderos líderes. Y uno de los elementos fundamentales para ello es nuestra imagen personal. Es fundamental. Por eso, hacemos conexión remota con Cristín Costa, especialista en estos temas. Para aumentar tu efectividad personal. ¿Cómo estás, Cristín? ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien. Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tienes para nosotros? ¿Qué tips productivos tienes para nosotros en materia de imagen personal? Mira, hay un tema muy importante que es la parte de accesorios. La gente cree que de repente es muy exagerado es más. Y resulta que el tema de la mejor presencia es, por ejemplo, tener, dependiendo inclusive de la forma de tu cara, unos arcillos y un collar adecuado. Lo ideal es que sea lo más sencillo posible. Por ejemplo, puede ser un collar de perla, unos pendientes muy pegados a las orejas, ok, en forma de clavitos. En el caso de los hombres es suficiente un reloj, una correa y un portafolio. Y en el caso de las mujeres, pues, simple y llanamente máximo dos anillos, unos arcillos que pueden, dependiendo de la forma de la cara, vayan a corre a su forma de la cara y a su color de piel. Cristina, yo siempre hago énfasis en que esta es la imagen para negocios, ok, porque la vida personal ya, digamos, más privada, pueden usar otros looks. ¿Esto es correcto? ¿Esta apreciación que estoy haciendo? Es correcto. Es correcto. Estamos hablando porque estamos hablando de un programa como Gerencia para Todos. Entonces, estamos hablando a nivel de empresas como tal. Porque el problema, disculpa la interrupción, Cristina, el problema es cuando las personas mezclan sus looks más íntimos o más personales con las cuestiones corporativas. ¿Puede haber problemas, Cristina? Por supuesto. Mira, eso es una confiabilidad. Cuando tú personalizas demasiado un look, que es de oficina, tú estás tratando de sobresalir sobre los demás. Y esa no es la idea. La idea es que trabajes en equipo. Y cuando personalizas, más bien choca, no solamente a tu jefe, a las personas con las que trabajan contigo, sino que cuando sales a la calle, eres como la parte extra de la empresa. Y esa no es la idea. Cuando sobre todo es a nivel corporativo. Queremos agradecer la experta guía de Cristin Costa en esta materia de imagen personal. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica. Factibilidad económica. Investigaciones de mercado. Coaching. Desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOVEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos, e-business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en psicología y liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas, Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.